El cura párroco de la iglesia San Miguel de Masaya, el padre Edwin Román, hizo un llamado a la clase política de Nicaragua a ponerse de acuerdo y ser más consciente con la situación que están viviendo muchos nicaragüenses. Apelar a la clase política que en verdad tomen conciencia del llanto, de la sangre que se ha derramado, que no ven a uno ahí a tomarse ya a última hora una lucha que no les cuesta, hay muchos por ahí que ni siquiera se sudaron y se expusieron, está la gente pobre sufriendo, llorando, muchos se han marchado y está uno ahí en aire acondicionado que ahora se hace el dueño de una lucha que no les ha contado. También se mostró muy solidario con los periodistas que están siendo citados por la Fiscalía Sandinista, por el supuesto delito de lavado de dinero que llevan contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. No cabe duda que se quiere silenciar la voz de la prensa, entonces eso es que damos las armas al periodismo para poder decir, mejor no me meto, porque no digo mi solidaridad para todos ustedes como problema periodista y que si no les bendiga. Este ha sido un reporte desde la ciudad de Masaya, en Nicaragua, Noela Milcar, Calles.